Bueno, seguimos en el stand de Toyota y Raquel y Mauricio nos siguen acompañando amablemente, sé que están preocupados, gracias por eso, pero nos quieren presentar varias de sus líneas y la infaltable Tundra en su nueva versión. Raquel, contanos un poco sobre lo que es Tundra actualmente. Claro, te comento, la nueva generación de Tundra tiene tres versiones, tenemos tres versiones disponibles en el país, iniciando por la versión gasolina, seguido tenemos otras dos versiones que son híbridas, tenemos la versión híbrida de entrada y seguido tenemos otra versión que es una versión especial, es diferente a lo que conocemos, que se llama 1794. 1794, eso es tan extraño. Sí, mi compañero Mauricio te puede contar la historia que tenemos detrás del nombre. Contanos Mauricio, ¿qué es eso de 1794? O sea, luego pedir una 1794. Sí, de hecho es un nombre que está dentro de una de las versiones de Tundra y básicamente en el año 1794 es cuando se funda el rancho más grande en Texas. Cuando decimos rancho, es el típico rancho tejano con ganado y con vaqueros y todo, ¿verdad? De pistola en ese sentido. No, también no sé si están así, pero bueno, de ganado y el rancho más grande de Texas se crea en el año 1794. Ahora, ¿por qué Toyota le pone ese nombre a un rancho que se fundó ese año? Pues el lugar donde estaba el rancho, hoy está la fábrica de Tundra. Ah, ok. Entonces, ahora, ese tipo de lugar, hay un tipo de cliente muy específico que le gusta, el vehículo, la camioneta de ranchero, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando yo digo, quiero una 1794, ¿qué es lo que me van a entregar? Características importantes, ¿sabes algunos detalles? El carro físicamente es igual, el motor, la motorización es exactamente igual híbrida a las otras versiones híbridas, pero tiene más detalles en cromo y los puntos o los detalles más grandes que cambian están en el interior. ¿A qué me refiero? El cuero es totalmente diferente, el cuero hay unas partes que es como, está tocando una vaca. Rústico. Rústico totalmente, el dash tiene madera y tanto el dash como los asientos están grabados como esas... Marca de ganado. Exactamente, cuando marcaban el ganado, marca de hierro, cuando los quemaban, bueno, así vienen marcados los asientos, así viene marcado el dash con 1794. Entonces, es una de las versiones que está disponible para nosotros. Están disponibles para nosotros, ya hay pedidos. Sí, estamos, ¿verdad? Claro, tenemos lista de espera, tenemos que esperar. Lista de espera. Es un carro muy apetecido, así que tenemos que esperar un poco por la entrega, pero está disponible para nuestro país, los clientes se pueden acercar a nuestro stand y nosotros con mucho gusto les vamos a decir para cuándo estaría. Raquel, y si yo quiero la convencional, ¿tengo que esperar o ya tenemos disponibilidad? No, versión gasolina la tenemos para entrega inmediata. Raquel, contame, colores. Hay una gama interesante de colores. Claro. Muy básica. Claro, claro. Estamos hablando de Tundra, que es un vehículo un poco más premium, por lo que tenemos colores, una amplia selección de colores para Tundra. Por ejemplo, tenemos blanco, rojo, azul, tenemos urban khaki, así que son colores un poco no tan usuales en otros modelos de Toyota, si los tenemos en Tundra. Importante, la versión 1794 tiene otros colores disponibles, por ejemplo, que son blanco y rojo, estos tienen el interior diferente, como te comentaba Mauricio. Se la sabe. Son interiores exclusivos para esa versión, así que dependiendo de la versión que compres, va a depender los colores que tengas disponibles. Pero en esta tengo para llevarlo, no hay que esperar. Exactamente, hay variedad de colores. Algo muy importante para todos. Mauricio, contanos un poco, motorizaciones que van a llegar al país. Bueno, recordemos que la generación anterior de Tundra era 5700 V8. Ajá. ¿Verdad? Toyota lo que decidió fue eliminar totalmente los motores V8 y los bajó. Entonces bajamos de 5700, pasamos a 3500. De V8, pasamos a V6. Ajá. Eso con el fin de hacer motores más pequeños, más eficientes y más ecológicos. Pero a los que están diciendo en estos momentos, ah, pero ¿por qué bajó? Ahí podemos decir, porque la gente puede decir, bueno, estoy bajando de un V8 a un V6, me hace falta potencia, me hace falta fuerza. Ajá. Bueno, es ahí donde estos motores se ayudan con una sobrealimentación que son turbos. Es Twin Turbo, ¿verdad? Tenemos una línea de cilindros. Ah, Twin Turbo. Ah, tenemos un turbo para cada línea de cilindros. Y en caso de ser la híbrida, tenemos una batería y tenemos un motor eléctrico que le ayuda al automóvil para moverse mejor. Ahora, ambos dos, tanto el híbrido como la gasolina, son 3500 V6 Twin Turbo. El que no es híbrido, andamos alrededor de los 385 caballos, que es un montón, ¿verdad? Y el que es híbrido sube casi a los 500 caballos de fuerza y sube casi a los 800 Nm de torque. Estamos hablando de un automóvil que está hecho para jalar casi 5 toneladas. ¡Wow! Entonces, todo eso que te estoy diciendo, el caballaje, torque, la capacidad de peso, y tras eso le sumamos que es un vehículo que gasta menos, que es más eficiente y que es más económico. ¡Wow! Bueno, ahí lo tienen. ¿Es la tundra o el tundra? ¿Ustedes qué dicen? No lo sé. Aquí dicen de todo. Es la tundra, la tundra. Ahí se los dejo, me lo cuentan en los comentarios. Bueno, vamos a pasar a otro vehículo que estoy seguro que les va a encantar. Toyota Infinitiate tiene una gama casi que infinita de vehículos. No podemos con todos, sino que vamos a sacarnos que son como de nuestra línea, los de gama altita. Entonces, eso les traigo más adelante, así que no se me vayan del video.